Tenemos al otro lado de Sky, al señor Asís Timmerman. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, aquí expectante como todos. Señor Timmerman, bueno, luego le vamos a cortar, porque faltan tres minutos para los resultados, pero en estos tres minutos, ¿qué se le pasa por la cabeza? ¿Qué puede pasar en España que sea un buen resultado para acabar con esta situación con Sánchez? ¿O que la gente haya reforzado la tiranía de un presidente que está destrozando a la nación? El presidente busca lo que Felipe González llamaría no una mayoría absoluta, pero sí una mayoría absolutoria. Es decir, cualquier resultado va a intentar venderlo como una absolución de las sospechas de delito que penden sobre él. Recuerde que no solo ha exhibido a Begoña Gómez, sino que ha exhibido a Magdalena Álvarez, que ha ensalzado a las dos personas. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente? Lo peor que se puede hacer, que es exponer al electorado, al electorado socialista, que vote a favor de la absolución popular de los crímenes del gobierno. Eso es tanto como asegurar la impunidad, decir que los votos borran los delitos e incluso que borran la investigación sobre los delitos. Entonces, me pregunta qué es lo que puede suceder. Me temo que no va a suceder. Solo lo único que podría suceder que mejorara la situación sería una derrota estrepitosa del Partido Socialista, cosa que parece que no va a suceder. ¿Y usted por qué cree que no hay una derrota estrepitosa del Partido Socialista cuando la mujer del presidente del gobierno, que es una vergüenza a nivel mundial, está imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios. Ahora la han denunciado también por apropiarse de un software de la Universidad Complutense, por malversación. El hermano de Sánchez también denunciado. El cuñado de Sánchez también se estudia una denuncia. El padre de Pedro Sánchez también se estudia denunciarle por el caso Playbol. Tiene toda la familia enredada, se ha picado con corrupción. Y luego tiene todo el gobierno, porque está Torres, Armengol, Marlaska, Puente, Ábalos, etc. Bueno, señorilla, esto no se ha visto nunca. Y sin embargo, parece que España no reacciona. ¿Qué es lo que le pasa a la sociedad española? Para que no reaccione de una forma contundente. Es decir, mire, va a perder usted por 15 escaños, no por 2,2 puntos. Debería desaparecer el PSOE, pero se ha polarizado la sociedad brutalmente. Es una sociedad maniquea. Y el votante socialista sencillamente no le importa todo eso que está usted diciendo. No le importa, porque lo peor que puede pasar es que vote a la derecha. No le importa que los criminales, como Puigdemont, redacten las leyes penales. No le importa la corrupción política ni la corrupción económica, porque le han enseñado a que la izquierda son los buenos y los malos son la derecha. El simple hecho de que gobierne la derecha es la maldad personificada, es franco, es el genocidio, etc. Entonces, esa polarización es la que permite a Sánchez presentar sus presuntos delitos como cosa susceptible de ser votada y es muy grave. Esa es la situación. Pues, señor Timmerman, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes y les sigo a partir de ahora mismo. Gracias.